¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia que está relacionada con el ex director técnico de Ferrari, el británico Ross Brown. Bueno, como ustedes sabrán, primero quiero decirles que Marco Matiaschi, que actualmente es jefe del equipo Ferrari, que entró este año como sustituto de Stefano Dominicali. Bueno, quiere tener de vuelta a Ross Brown al equipo Ferrari y bueno, recordemos que anteriormente él estuvo en el equipo Ferrari, en la época en que estuvo compitiendo Schumacher en esa escudería entre 1997 hasta 2006. En esos años estuvo Ross Brown en Ferrari, además, recordemos que fue su año de gloria. Cuando estuvo en Ferrari, logró lograr cinco campeonatos consecutivos con Schumacher. Y recordemos que anteriores a eso, también con Schumacher había sido director técnico de Benetton. Y además, recordemos que había tenido un equipo propio al que llamó Brown GP y que fue, recordemos, el primer y único hasta el momento equipo debutante, equipo novato en ganar la Fórmula 1. Bueno, para mí sería una gran alegría que Brown vuelva a estar en Ferrari, sobre todo para que Ferrari vuelva a repuntar en la Fórmula 1. Bueno, después de haber estado cinco o seis años sin ganar un campeonato de Fórmula 1, recordemos que el último campeonato que había ganado Ferrari fue en 2008, cuando fue campeón Lewis Hamilton y que quedó como sublíder Felipe Maza. Eso todos lo saben. Y bueno, espero que si cuando llegue Ross Brown a Ferrari, pueda volver al equipo italiano al éxito. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que esta expectativa mía se cumpla, tal vez para el próximo año. Y espero que, tal vez, el próximo año Ferrari pueda ganar. Y bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Nos vemos. Que estén todos bien. Cambio y fuera. Chao.